Porque Galamontes se le fue con todo a René Franco después de que él se burlara, aparentemente de ella. Él se sentía como acá, él muy, muy, digámoslo así. ¡Oh, me estoy burlando de que la cacharon porque mintió! La gente la anda afunando en redes sociales. Y pues creo que le salió, diría mi abuelita, el tiro por la culata. Porque después el afunado anda siendo él. Anda siendo él y ya le andan diciendo de muchas cosas. Así es que resulta que ayer ustedes me decían, ¡ay! ¿Vieron el clip donde Galamontes dijo que ella no, que no sufre de depresión y bla, bla, bla? Y que todo fue mentira y que entonces el Adrián Marcelo tenía razón y no sé qué tanto. Sí, sí vimos ese fragmento y precisamente lo que dijo como tal, que es el fragmento que está circulando en redes sociales. Es el siguiente, Chimino, mira, vamos con la imagen. Porque es donde Galamontes en la entrevista con Adela Micha dice, o sea, soy neurótica. Yo ya no hubiera aguantado. Yo dije, perfecto, ok, está bien. Desde ahí ya no me cuadro a mí el comentario. Dije, este audio, este fragmento. Sí, se ve que está cortado. Está cortado y está sacado. Se ve que está ya en medio de una conversación. Ajá. Dice, y pues no es que estuviera deprimida. Yo estaba cansada. Oiga, venía de hacer una novela que me choca, que me despierta. Venía a hacer la novela donde estuve seis meses. Me trajeron de allá para acá. Dice, había pasado toda la bronca de mi mamá. Y dice, pues yo entré a descansar. ¿No? Vente para acá, Chimino. Y entonces ese fragmento es el que andaban diciendo. ¿Ven cómo Gala dijo? Ven cómo ella misma está confirmando que mintió. Ahora, a toda esa gente que no se da el tiempo de ver las cosas completas, pues obviamente aquí sí lo hacemos. Ese fragmento está justamente como dice Vicky. Se ve que ya se está hablando de un tema. Y dice esto de, oigan, no es que yo estuviera deprimida, estaba cansada. La entrevista, este, para empezar dura una hora, güey. Y no fue lo único que dijo. Cuando me empezaron a decir, ¿viste lo que dijo en la entrevista de Adela que no tenía depresión? Dije. Que de todo. No, dije, qué raro, porque yo vi la entrevista completa y nunca vi que dijera que no tenía depresión, ¿no? O sea, yo nunca vi eso que dijeron. Cuando veo el clip digo, ah, sí, sí dice yo no tenía depresión, pero no se refiere a que no tuviera depresión, sino que la cosa es que le pregunta Maca, oye, y todavía la gente allá adentro, pues, este, gomita. Ricardo te decían, pues, te la pasas dormida. Claro que te la ibas a querer pasar dormida en lugar de estar escuchando las mensadas que decían, o las que decían ellos, ¿no? Y entonces ahí es cuando Gala dice, sí, o sea, y la verdad, cuando a mí me tocó el cuarto mar, que es cuando empiezo a hablar de eso, este, yo dije, qué maravilloso, porque aquí se duermen temprano, porque allá no respetan las horas del sueño, o sea, allá se la pasan, este, desvelándose. Aquí se duermen temprano, aquí sí respetan que uno está descansando. Y es cuando dice, yo allá no iba a encajar, yo aquí, la verdad, estaba súper bien. Y dice, y no es que estuviera deprimida, se refiere al tema de por dormir tanto. Ajá. O sea, no, no, ajá. Y la gente confunde mucho estar deprimido y la depresión en sí. O sea, luego la gente piensa, ay, es que tiene depresión, va a estar llorando todo el día. Sumida ahí en el símbolo. Ajá, llorando, llorando. No, güey, la depresión es una enfermedad crónica que podemos ver en mucha gente, de hecho ya se hizo un especial, este, un, este, programa especial donde Arad, Nicola, mucha gente habló de este tema. La depresión es una enfermedad crónica que a veces no se nota que la tienes. Muchas veces, de hecho, no se nota que la tienes. Este, es una enfermedad muy silenciosa que no significa que vas a estar llorando todo el tiempo. Al contrario, a veces frente a la gente tu mejor cara es estar sonriendo y sí, según tu cara, este, atacado de la risa. Pero ya cuando estás solo, te vienen estos pensamientos, te viene la ansiedad, te caes como en tu realidad, este, que te hace generar tu propio cerebro. Porque, aparte, la depresión es una enfermedad química que tu cerebro, este, tiene en ese momento. Por eso hay que tomar medicamentos, por eso, este, es necesario tenerlo acompañado de una terapia. Entonces, no, no quiere decir que Gala iba a estar llorando todo el día y no está hablando de que por eso no tenía depresión, estaba cansada. No, sino que por eso era que yo estaba durmiendo todo el tiempo, no por la depresión. Sí, o sea, ella hace como este parte aguasdón. Ajá, no era la depresión en sí. Era esto. Pero como, pero como los fans, seguramente estos son fans de Adrián Marcelo, tocar, dijeron, ¡Ay, mira! Una puerta. Mira lo que acaba de decir. Entonces, agarraron ese fragmento cortado, porque aparte se ve luego, luego que no es la, no es la pregunta completa o el fragmento completo de la entrevista. Entonces, agarran este pedacito y dicen, ¡Ay, ven! Aquí ya lo dijo. No tengo, no, no era que estuve dormida. Y escúchenlo ustedes. Ya, ya lo dijo, ya. Entonces, este, pues no, gente, no se, no se refería a eso. Se refería a que no era esa la razón por la que estaba dormida todo el día, sino porque venía cansada de hacer una novela de seis meses, no por el tema de la depresión. Y que como tú dices, depresión no es igual a duerme todo el día. O, sino que hay más cosas. Tiene que estar llorando todo el día, como decía el Adrián Marcelo. ¡Ay, la depresión no es un botón, mijo! Pues no, la depresión no es un botón, pero no quiere decir que voy a estar llorando enfrente de ti todo el día. No quiere decir que voy a estar, este, ¿cómo se dice? Mostrándote cómo me siento. De hecho, muchas de las veces de la gente, ahí está un Robin Williams, ¿no? Que nadie notaba que tenía esa enfermedad y decidió, este, partir de este mundo y todos decían, ¿en qué momento, güey? O sea, no parecía, ¿no? Entonces, este, pues muy mal que René Franco se esté burlando y agarre este tema y más porque supuestamente él es muy profesional, él es el más, este, ¿cómo dice? periodista del mundo y que no sé qué, güey, pues deberías informarte bien y escuchar completo el tema para que puedas entonces burlarte, pero si agarras nada más lo que ves en TikTok, pues, ¿qué crees, René Franco? Bienvenido a la popó de la popó de la popó que dijiste que éramos los de las redes sociales porque te convertiste en uno más de la grilla, te convertiste en uno más de las bardas que nada más ven fragmentitos de TikTok y con eso se justifican para estar tirando a los demás. Mira, o sea, te convertiste en lo que dijiste que más odiabas en el mundo, que nosotros los pseudo no sé qué, que nada más estamos grabando, este, lo que, lo que, ¿cómo se dice? Pues lo que vemos en chisme. Lo que nos conviene desde ese momento. Ajá, pues mira, te convertiste en uno de nosotros tanto que decías que tú eras el creador de todo. Lo peor de todo esto es que René Franco, justamente a la hora de sentirse él, el amo, señor y dueño de esta verdad, de este descubrimiento, de este desenmascaro de Galamontes, pues literal lo hace en público y ahora sí la gente le regresó un poquito de su propio jarabe, ¿no? A la hora de que vieron el clip, lo cortaron y lo empezaron a servir en redes sociales, porque René Franco lo que dice precisamente de Galamontes es lo siguiente, y es cuando él, aquí decimos, otra vez va a lamerle las patas al Adrián Marcelo. Chimino, vamos con la imagen porque él dice, miren, la gente me está pidiendo que diga que qué opino de lo que dijo Galamontes, miren, Adrián se lo dijo, no estás deprimida, estás actuando. Ella dijo, estoy deprimida, claro que sí, todavía lo hizo en ese tonito, claro que estoy deprimida y que no sé qué, ¿no? En ese tono que lo hace René Franco y luego dice, pero él luego sale y entonces la vemos que acaba de decir, no estaba deprimida, estaba actuando, jajajajaja, están locos todos, ¿qué les pasa? Y dije, este señor, de verdad, yo no puedo con él y el hecho de lo que acaba de decir. Obviamente, cuando suben este fragmento y lo empiezan a hacer viral, pues mi querida Galamontes, porque déjenles digo que Galamontes ha andado muy activo ahorita en todos los clips de TikTok, porque no es el primero que le responde, también le respondió a varias chicas que se dedican también a hacer chismes y les dijo, ah, o sea, sí está bien, créanse ese cuento de que yo oí los medicamentos y que no sé qué. Ajá, sí, claro, me descubrieron, hicieron el mejor descubrimiento de su vida, ¿no? Y entonces Gala le pone a René Franco, ay, Chimino, perdóname, ponemos la imagen otra vez, le pone, este es compa de Adrián N, ¿no? Deja de tergiversar e investiga bien, como buen periodista que deberías de ser, no estés esparciendo noticias falsas. Vente para acá, Chimino. Y entonces, pues no obstante con eso, mi querida Gala vuelve a subir a través de su cuenta de ex, la siguiente imagen, Chimino, vamos con ella, porque dice, así cuando veo el disque trabajo de René Franco, lávate la boca cuando hables de mí. Vente para acá, Chimino. Y es aquí donde yo digo, pues, René, ¿qué querías? Tú pensabas que Gala Montes no se iba a enterar, que de verdad no iba a contestar, porque luego la gente decía, es que Gala le sigue siguiendo el juego a este señor, debería de ignorar. Pues sí, a lo mejor tú dices, ay sí, güey, ignóralo, pobre señor, ¿no? Ya, X. Pero pues tampoco se puede quedar callada dejando que el vato siga rebosándose en yo me siento, yo soy, y yo digo lo correcto, y yo gané. Pero obviamente iba a hacer esto, porque pues ya vimos que René Franco estima a Adrián Marcelo. A ver, tanto se quejó que Andrea Legarreta se puso como fan en un tema que no debía, y que no sé qué, y ahora él, y su profesionalismo y su ética de Andrea Rodríguez y de Andrea Legarreta, donde estuvo y que no sé qué. Y ahora él es justamente eso que tanto estuvo dando lata, o sea, por eso es lo que me da risa, porque él se va a justificar diciendo, ay, el reality ya acabó. Sí, güey, pero tú sigues justamente, estás peor, porque no, bueno, mínimo la gente, la gente normal, ¿no? No, se acaba el reality y ya, mira. Lo suelta. Ya, ajá, sueltas. Ah, ok, ya no ganó, ya hay que hagan su vida, no voy a estar viendo a ver qué hace, qué hace uno, qué hace el otro para decirle, sí, tú, que no sé qué. No, ya, mira, aquí se rompió una taza y cada quien para su casa. Andrea Legarreta dice, pues yo ya aquí, no quiero, no quiero tratar mucho con esa gente, pero no les voy a estar, este, tirando cada vez que pueda. O Andrea Rodríguez dice, yo con Agus, este, dije, ahorita no quiero trabajar, pero no es que yo lo esté vetando, aparte porque él se quejó de muchas cosas que pasan en este programa, por eso es que, pues si no te gusta, pues para qué te invito, ¿no? Entonces, este, y René Franco, se acaba el reality y sigue, y sigue, y sigue, y sigue. Y justo como dice Gala, ¿no se supone que él es, si es el periodista profesional de tantos años y de renombre y bla, 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 pues, güey, mínimo buscas la entrevista completa o por lo menos el fragmento completo donde se está hablando el tema para que entiendas el contexto de lo que está hablando, porque incluso en el clip se ve claramente que está cortado, o sea, claramente se ve que está fuera de contexto. Sabes que en este punto siento que el René Franco, el René Franco quiso ser como un jaque mate, ¿sabes? Viene de hacer una entrevista con Adrián Marcelo, de sacarle toda esta verdad jugosísima por dos horas y todo, y entonces es como que la gente lo atiborra con este clip de, mira lo que dijo, y mira, y todos tenían razón, y Adrián Marcelo tenía razón, y él en lugar de ir exactamente a buscar este fragmento en largo, dijo, ok, es mi momento, vengo de hacer esto, aprovecho esto que ya me mandó la gente, y pum, lo digo ahorita que estoy en vivo, diciendo, y gané, hice un jaque mate porque aproveché, tengo al villano de la historia, y entonces tengo esta persona que fue la buena, pero acaba de ser descubierta, y pues René Franco, ¿qué te digo? Acuérdate que él es... ¿Qué te digo? Acuérdate que él dijo, yo soy el guionista de estos realities y ustedes no lo ven, yo soy el que da, este, como dijo, la trama, la historia, y dije, güey, nadie te hacía caso en las galas, o sea, la neta te teníamos que soportar porque pues ahí estabas, pero honestamente, no es como que te hiciéramos mucho caso, honestamente la gente, sí, gracias a Dios en la casa de los famosos México, sí hay más un 24-7, censuraron más esta temporada por el tema de justo Marcelo decía muchas cosas que no podían salir al aire, pero la gente casi todo lo basaba en su criterio de ver el 24-7, entonces a diferencia de otras televisoras donde no te ofrecen eso pero no te lo dan, sí te tienes que aguantar lo que dicen en la gala y como te lo quieran manejar, pero aquí la verdad ve uno las galas porque pues que la nominación o porque van a pasar cosas, ¿no? Pero no tanto por lo que dicen los panelistas, o sea, sinceramente ya René Franco, ya siéntate, ya Adrián Marcelo ya te dio tu entrevista, qué padre, qué felicidad, ya van a ser mejores amigos, qué chido, vas a ser el nuevo hermano de leche seguramente ya, este, tú vas a ser el adoptado, pero ya güey, ya relájate, ya siéntate y deja de estar tirándole a los demás cuando al final de cuentas tú eres el grillero del que tanto te quejaste. Y pues el resumen de todo este chisme sería René Franco queda al descubierto por la mismísima Galamontes de cómo no hacer un buen trabajo en lo que él se dice experto. Yo no sé ustedes qué opinen, no sé ustedes qué piensen, cómo ven la situación, el René Franco quiere foco, sí, sí quiere foco, está hambriento del foco y pues vamos viendo a ver cuánto le dura el gusto a este señor. Los leemos aquí abajo en los comentarios, compartan este video para llegar a más personas y hasta aquí la información Chimino, córtale ya.